Presidente, y preguntarle si tiene alguna opinión sobre esta orden de la Comisión de Quejas del INE de que ordenó el retiro de tres conferencias mañaneras. Que se acata y se cumple. ¿Ya le recibieron la notificación? Creo que una sí. Todavía la segunda no. Yo tengo ahí mis diferencias, ya lo saben ustedes. Yo considero que nosotros informamos, no hacemos propaganda y la Constitución nos protege. Pero si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado una decisión, nosotros vamos a respetar ese punto de vista.